El mercado inmobiliario no solo se trata de comprar viviendas, también hay muchas personas que las están vendiendo y por supuesto tienen que buscar ese mejor comprador, el que le dé el mejor precio. Así es, Carlos. Nosotros ahora mismo tenemos un mercado muy movido tanto de compra como de venta. Nosotros, Ordóñez Realty, tiene una cartera muy grande de clientes compradores que es muy beneficioso para las personas que quieran vender. Tenemos también lenders como Alexandra que tiene toda la gama de préstamos para diferentes casos. Así que nosotros le hacemos un comparable totalmente gratis para todos ustedes y contamos con nuestros prestamistas. Tratamos de hacer el trabajo lo más profesional posible, ayudarle en lo que ellos necesiten, así que nos pueden llamar. Bueno, y Alexandra es la mujer de los números, la que se encarga de buscar ese crédito para hacer la compra o la venta posible. En este caso, háblame un poco sobre los tipos de crédito con los que tú trabajas, Alexandra. Bueno, nosotros en Active Mortgage Loans somos brokers, tenemos todo tipo de préstamos. Tenemos préstamos de primeros compradores como el FHA y el USDA, que es de 100% de financiamiento. También nos dedicamos a préstamos de construcción, construcción antes y después de la propiedad ya construida. Tenemos préstamos de refinanciamiento para que la gente que quiera sacar dinero de la propiedad para invertir en otra, también se puede hacer. También tenemos préstamos para gente que tiene el ITIN, que es el número este diseñado por el IRS, que es la gente que no tiene social. Allí en este tipo de préstamos también tenemos préstamos para construcción, préstamos para refinanciar, préstamos para inclusive vender. Bueno, ya ve usted que ellas manejan todo este tema a la perfección porque tienen muchísimos años de experiencia y su único objetivo es ayudarle a usted a que pueda o comprar o vender en cualquiera de los casos. Les agradezco como siempre por acompañarnos y por la información. Ustedes continúen con mucho más.